yo que lo que hay mi gente tal vez te que vendremos con un vídeo recién nuevo la canción que vamos a estar reaccionando hoy se llama luz apagada luz apagada si no luz apagada luz apagada yo subo una featuring loony roo alejandro y liano vamos a ver cómo está esta canción unos nuevos talentos cosuna cooperó con ellos me han dicho que está dura y hay que ver si es verdad ya tú sabes antes de empezar no olvides de seguirme instagram el link está en la descripción y suscribirte si te gusta mi contenido y activa la campanita para que te avise desde que yo suba los vídeos ya tú sabes bienvenidos a el cerro donde es donde que el cerro ah no una dosis de champaña ya lo vimos que el vídeo es muy colorido eso le da una emoción al vídeo no sé cómo que hace que lo que están viendo digan wow qué vídeo me gusta cómo pusieron todo eso si ustedes saben dónde queda eso así de que colorido déjame saber en los comentarios no sé dónde queda pero se ve duro 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 guau está la gente afuera mirando mira y mira aquí están todo lo que tiene una voz dura lo que tiene la voz es si está fina así lo que se escuchan ruido en mi casa que tengo visita y eso tú me entiendes ok lo siento por eso pero esta canción yo la veo como como la canción que sacó una única la veo como un única dos así pero se ve dura vamos a ver no oye se lo gotió en la voz dura no e Eso es la verdad que deja saber mucho de Ozuna Que él colaboró con estos nuevos talentos Que son unos duros también Y Ozuna no les dijo que no Hay muchos artistas ya que cuando llegan a la cima Se les suman los humos ¿Tú me entiendes? Y yo voy a grabar con ese raperito novato No voy a grabar con él Eso es algo bueno de Ozuna Que Ozuna dijo Oye, tú eres nuevo, tú tienes talento Vamos a meterle mano, vamos a darle Y la canción le está yendo bien Porque ya tiene como 500 mil visualizaciones En menos de dos horas Está dura, está dura Vamos a seguir escuchando Diablo, esa mami chula ahí Me está mirando a mí Eso es Ozuna Tiene una mezcla de belleza con arte No quiere conocerme Solo quiere disfrutarse en la noche Lo que está pasando es que está prendecando Es la que quema Tiene los poderes en el sistema Pero se me olvida que yo tengo a mí Y ni si se entera Puede ser que enseguida ya me deja Que él tiene a su nena Y que si se entera Que la va a dejar Algo así Pues Ozuna está pegando el cuerno Ozuna No se ha cuernuto Ten cuidado Que la mujer tuya ve eso Y después piensa que es de verdad la vaina La verdad que yo sigo viendo esa vaina todavía De los colores Yo, esos colores Le dan vida a este video Le dan demasiada vida al video Oye, pero mire esa de rosado, mami Siguiendo meneando esa cadera Que yo sé que es una mujer dura Hey, sigue Baby, está picante Una pregunta De los nuevos talentos así como ellos ¿Quién ustedes creen que es el que más la rompe? Yo veo que Rob Alejandro está rompiendo Tiene una voz bien dura Y eso hace que la baby se enamore de él Mierda, perdona si mis manos entran por tu falda Mierda, perdona si mis manos entran por tu falda Pero coño, tú la quieres violar Y cuando estamos metiéndolo en la mano No, mentira, mentira Estamos viendo que es un estilo de danso La verdad que le doy crédito a ellos, hombre Porque tú sabes que el danso es el más pegado ahora mismo Todo el mundo quiere sacar un danso Mira, reciente sacaron la de La asesina remix Y sacaron adictiva de Ariank y Anuel Un danso Que la verdad que estuvo duro Y han sacado muchos danso ¿Quién más sacaron danso? Digan, digan, ¿quién ustedes piensan? Oye, porque todo el mundo está sacando danso ya Él dijo ahí, ella es de Venezuela Pero se va conmigo Por Puerto Rico Primero que nada Saluda a mis seguidores de Venezuela Saluda a mis seguidores de Puerto Rico A los de Ecuador La verdad que ustedes me brindan mucho apoyo En una parte es verdad Porque las baby de Venezuela y Colombia Son las que más están picantes ahora mismo Las que meten en los videos son más ella Y esa vaina Porque, no sé Tienen a Leomira que no tienen la otra Y sin ofender, sin ofender Pero, pero Esa es mi opinión Porque me fascinan esas Ey, pero mira bailando Ey, pero el tipo tiene un pase Vaca, pero Pero Alejandro es bailarín Cantante Y todas las vainas Pero el tipo tiene todos los poderes Yo Ahorita se roba todas las baby Ya, hombre Aunque yo me imagino Que se roba un par de baby De estos cantantes de ahí Pero Oño, baila Canta Que más le falta ya No me decepciono esta canción Porque los previews que yo subía Yo pensaba Ok, va a ser una canción buena No me entiendes No me dije que va a ser un paro Pero esto puede ser un paro, sí Yeah, look Vamos a parar eso aquí Porque ya se acabó Déjenme saber en los comentarios Que les parece esta canción Este video oficial Esos colores le dieron vida al video Como que da más emoción ver el video Por todo esos colores Y más las baby Que están ahí Que están todas buenas Y más estos locos Cantando ahí Y Ra Alejandro Tirándose los pasos Ahí duro, duro Lo que te pasaste Tú le metes de toma, niga Ya ustedes saben No olviden de darle like Suscribirte Y comentar en el video Compartirlo si te gustó Y activar la campanita Para que veas Desde que suba los videos Hablamos Sus mujeres capándose Pa' ver No pueden darle clase Al chapo Escuto a los John Iro Pienso como Pablo Carta blanca en el infierno Tengo un flow del diablo Bájale a tu móvil por favor